Nuevos favoritos de Amazon y son este juego de cuatro vasos de vidrio que vienen con su tapa de bambú, absorbente y sticker para decorar. Además incluye dos protectores de silicona y dos cepillos pequeños para pajitas. Tienen una capacidad de 16 onzas cada uno y algo que me gusta mucho es que son ideales para bebidas tanto frías como calientes porque soportan cambios bruscos de temperatura así que no tenemos que preocuparnos porque se vayan a romper. Son perfectos para servir un rico café helado, jugo o cualquier bebida y no debemos preocuparnos porque siempre se verán muy bonitos. Todos estos productos los pueden encontrar en el link que está en mi perfil en favoritos de Amazon. Besitos.